Regresamos aquí a Radio y Televisión de Iztacalco, un espacio de comunicación entre la población y tu gobierno. Déjenme decirle a todos nuestros itacalquenses que nos pasaron un volante de aquí del Centro Social Deportivo La Fortaleza, donde están poniendo la dirección, donde se encuentra ubicado este Centro Social, es aquí en Oriente 116 sin número, Juan Carbonero, Colonia Cuchilla, Ramos Millán, teléfono 5654-4498. El correo electrónico es con minúsculas cap-fortaleza-hotmail.com. Horario de atención es de las 8 de la mañana a las 19 horas. Nos invitamos a que vengan a este Centro Social Deportivo La Fortaleza, a todos nuestros itacalquenses. También déjenme decirles que el Centro Social Fortaleza comprende una formación integral sólida en sus aspectos teóricos y prácticos, siempre con los principios éticos y la capacidad para garantizar el desarrollo de la salud mental por medio de terapia individual, de pareja familiar y grupal. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí también se imparten terapias de psicología para la gente que lo necesita. También hay una visión, la visión de este Centro de Atención Psicológico La Fortaleza, es una institución que pertenece a la Delegación Istacalco, desde marzo del año del 2001, creada y pensada para brindar apoyo a todas aquellas personas de escasos recursos que requieran de proceso psicoterapia, siendo un centro innovador, flexible y comprometido con los usuarios a fin de mejorar su estado psicoemocional. Así como verán, amigos, ahorita las tomas que estamos realizando a este Centro Social Deportivo La Fortaleza, la verdad, estamos viendo que ya tiene una mejor imagen y la verdad, el delegado de Istacalco, el licenciado Francisco Sánchez Cervantes, está haciendo una gran labor para que todos los jóvenes de aquí, de la cuchilla Gabriel Ramos Millán y de la Delegación Istacalco, busquen por hacer más deporte, por prepararse más, por tomar cursos, por hacer actividades manuales, en fin, es un gran trabajo que está haciendo. Y déjenme decirles que el administrador de este Centro Social La Fortaleza es el licenciado Carlos Fonseca. Bueno, ya vieron ustedes las imágenes, ya escucharon un poco más y queremos decirles que vamos a un corte todavía y regresamos aquí a Radio y Televisión Istacalco, un espacio de comunicación entre la población y tu gobierno. Continuamos.